Amigos, continuamos con más de la primera desde Cochabamba y presten mucha atención, este 30 de noviembre tenemos un evento muy especial, se denomina Sentimientos, es un evento para revalorizar y reconstruir la cultura afro boliviana. Hoy tenemos la presencia de artistas invitados que nos acompañan en el set de la primera. Doy la bienvenida a Del Cintiveros que justamente está representando este evento y es parte de la organización. Quiero que me cuentes de qué trata esta gran actividad. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, otra vez con actividades aquí con la banda y muy felices de ser parte y apoyar a la comunidad afro boliviana con este concierto que es una reparación histórica de su historia, de su música, donde se va a llevar a cabo en la Troje. Bien, perfecto, también te doy la bienvenida Graciela, ella es antropóloga y también parte de la Asamblea Departamental de Derechos Humanos. Me gustaría que nos comentes cuál es la importancia de crear estos espacios artísticos y culturales para revalorizar la cultura. Bueno, saludamos desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, aquí estamos con mis compañeros. Es importante estos espacios porque estamos haciendo las reparaciones históricas que también debería hacerlas muchas instituciones. Y damos gracias a TV por habernos abierto las puertas y poder hacer el aporte desde la música, porque sabemos que la música también sana, también llega a muchos espacios. Y qué importante hacer esta reparación histórica para mi pueblo afro boliviano y en especial para las mujeres que somos aporte de vida, que somos fuente creadora de vida. Bien, perfecto, bueno, pero también tenemos la presencia de artistas muy reconocidos a nivel nacional. Y doy la bienvenida Álvaro, Danilo, José, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, comienzo contigo Álvaro. Me gustaría que me comentes, hace tiempo atrás también se hizo un evento similar, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál es el objetivo en realidad de ustedes como artistas de participar en este tipo de espacios? Bueno, el objetivo principal de este concierto es mostrar ante toda la comunidad boliviana y latinoamericana que los afro bolivianos somos más allá que la simple zaya, el huayño, la sembra que nos conocen. Entonces este concierto va enfocado a que nosotros, si bien hemos hecho un aporte internacional a todo lo que era la música internacional, porque es así, estamos mostrando al hacer esta fusión, diría yo, con jazz, hacer este tipo de fusiones, vamos a mostrar que la cultura afro boliviana es mucho más allá que eso. Y aparte de esto, digamos, este es uno de los primeros cuatro conciertos que pensamos hacer, en parte a lo que es la reparación histórica para el pueblo afro boliviano. Bien, perfecto. También, Danilo, te damos la bienvenida a parte del Grupo Sabor Moreno. Me gustaría que nos cuentes cuál es el mensaje que has tratado de transmitir a través de tu arte, de tu músico, a lo largo de tu experiencia musical. Bueno, comentarte, bueno, pero prácticamente sí, aparte he sido en la parte de la música, he estado participando, no en mi trayectoria, pero sí, en verdadera música que está a mi lado. Bueno, comentarte un poco más del evento, nosotros queremos aportar a todo lo que los afro bolivianos, a la llegada a Bolivia, la fusión que ha habido, ¿no? Entonces, lo queremos, vamos a demostrar en este concierto la fusión que ha habido en todos estos años, en la trayectoria y que recién y últimamente estamos saliendo a la luz el pueblo afro boliviano. Y aprovechando también la ley 848, que es la resurrección de toda la historia que hemos tenido el pueblo afro boliviano y las aportaciones que hemos tenido como pueblo afro boliviano en Bolivia. No hay muchas, desde la comida hasta terminando lo que es la música, ¿no? Y esa es la parte que nosotros queremos enseñar a su cultura y que todos sepan la unión que hemos tenido con el pueblo boliviano hasta ahora, ¿no? Que somos bolivianos igual, en el cual le mostramos ya sea, ¿no? Que nosotros somos allá, ¿no? Que tenemos muchas, empezando desde el jazz que viene desde Norteamérica con los afrodescendientes, igual allá. Entonces, toda la fusión de la música a nivel internacional de la cultura afro, ¿no? Bueno, importante, sin lugar a duda, ahora sí, José, te damos la bienvenida. A ti también me gustaría que nos cuentes cuál es la influencia también que ha tenido el jazz, el blues y demás en la cultura boliviana. Claro que sí, creo que es un aporte muy valioso porque, como decía Danilo, creo que tenemos esas raíces de blues, de jazz y que ahora lo estamos implementando y vamos a fusionar justamente con nuestra música boliviana, con nuestra música afro-boliviana y pues ahora como sabor moreno que tenemos, ya hemos empezado a fusionar, a meterle un poco de saxo, a meterle un poco de guitarra eléctrica a la salla y los resultados te cuento que son muy, muy positivos. Este fin de semana hemos estado en Tupiza, por ejemplo, y la gente se bañaba con nuestra música, entonces para nosotros es una alegría y esta nueva visión que tenemos creo que es para contagiar y llevar nuestra música afro-boliviana fuera de nuestras fronteras y mostrar la fusión que podemos hacer, la diversidad de fusión que podemos hacer con la música afro-boliviana, con el jazz, con el blues, con todo eso. Bueno, sin lugar a dudas, es un evento que reúne muchas disciplinas, es muy tipacético. Carlita, también sabemos que van a llegar a los docentes de La Paz para emprender una masterclass, por favor, si nos puedes comentar las temáticas de cada una. Claro que sí, obviamente como el objetivo era también fusionar la música afro con lo que es estos géneros norteamericanos, entonces ellos están haciendo arreglos de algunas de las canciones que se van a presentar en el concierto y es por eso que hemos traído a estos músicos que son docentes del Conservatorio Nacional de Música, que son sus arreglos los que se van a presentar y pues aprovechar de que ellos están viniendo, van a dar unas masterclass el jueves 28, el viernes y el sábado en la mañana, aprovechar, invitar a todos de que ellos están viniendo y pues va a ser súper, súper abierto a todos los que quieran participar. Bien, perfecto. Álvaro, te pido que realices una invitación, por favor, a la gente que quiera participar en este gran evento. Claro que sí, queremos hacer una invitación a toda la comunidad afro boliviana, a toda la comunidad cochabambina, a todos los que puedan estar en este concierto, ya que este concierto es muy importante para nuestra cultura porque estamos mostrando y revalorizando todo lo que es la música boliviana, la música internacional y los esperamos este viernes, sábado 30, desde las 19 horas en lo que va a ser la Troje. Bien, perfecto. Entonces el 30 de noviembre nosotros tenemos una cita especial en este concierto denominado Sentimientos. Tenemos más en la primera, nos vamos a un corte comercial, enseguida volvemos.